Bueno, contento por la respuesta de la gente, como siempre nos vive acompañando. Así que bueno, esperando que tengan todos ellos una buena noche, ¿no? Que tengamos la capacidad de poder atenderlos bien. Se trabajó durante todo el año para esta edición, ¿no? Sí, los bingos, no solamente el nuestro, sino de todas las entidades, se trabaja durante todo el año, es muy sacrificado. Daban pronóstico bueno para el martes, hoy a la mañana casi llueve, así que realmente estos eventos al aire libre son complicados, pero cuando salen bien, como esperemos que sea este, te gratifican mucho. La cancha repleta de gente, ¿no? Que apostó a este bingo 2019. Sí, la respuesta es impresionante, muy contento, muy conforme. Bueno, si Dios quiere todo va a salir bien.